¿Qué tal? ¿Cómo le va? Está usted en Canal Puebla a través del portal de casa www.periodicodigital.mx. Bueno, después de una semana de intensa actividad volcánica, la historia que le vamos a presentar literalmente mueve montañas. Una expresión de fe que merece ser vista desde esta perspectiva. Es la crónica de mi compañero Leonardo Torija. Pese al incremento de la actividad en el volcán Popocatépetl, el acceso hacia el albergo ubicado en Paso de Cortés, a unos 9 kilómetros del cráter, no es limitado. Los vehículos aún pueden llegar al refugio que hasta 1994 recibía cientos de turistas, aunque hoy las condiciones son muy diferentes. Debido a que el movimiento del Popo no ha cesado, quienes llegan hasta este sitio únicamente pueden permanecer 10 minutos. Y tras cumplirse el tiempo, las autoridades les recomiendan iniciar su descenso, como le sucedió a don Pedro Pérez, un peregrino de Santa María, Zacatepec, Puebla, que acompañado por unas 30 personas decidió cruzar por Paso de Cortés para llegar a Chalma, Estado de México. Pero dice que nomás 10 minutos estemos aquí y ya que nos vayamos es la cosa de que ya no vamos a tardar, sí. Porque hoy sí ya pasamos, no había nada, pero hoy sí ya se puso medio canijo don Goyo, pues ya ni hablar, ¿verdad? Como parte del protocolo del nivel de alerta volcánica amarillo fase 3, en el albergue ubicado en Paso de Cortés ya se puede observar presencia de elementos del Ejército Mexicano, de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como también uniformados de las policías federal y policía estatal del Estado de México. Tribuna Comunicación fue testigo del incremento en la actividad volcánica, pues justo cuando nos encontrábamos ahí, el Popocatépetl arrojó una pequeña fumarola que por lo menos se levantó a un kilómetro de altura del cráter. Incluso aproximadamente nueve kilómetros del cráter del volcán, justo aquí en Paso de Cortés, existe un puesto de comando del Sistema Nacional de Protección Civil, donde también tienen una unidad como esta de comunicación, donde permanecen en contacto con todas las dependencias para informar en torno al estado que guarda el coloso. De esta manera, don Goyo permanece despierto y en las últimas horas registró 31 exhalaciones de baja a moderada intensidad que fueron acompañadas por emisiones de vapor de agua, gases y pequeñas cantidades de ceniza. Con imágenes de Álvaro Morales, Leonardo Torija Cervantes, Sistema Informativo, Tribuna. Hasta aquí la información, les recuerdo las cuentas habituales en Twitter, arroba fermaldonado número 15, arroba tribunamedios, arroba p de Puebla y arroba canal Puebla. Gracias por su atención.